¡Muchísimas felicidades y mucha suerte! Bueno, la pregunta es la siguiente. Todos como transformistas vivimos momentos extraordinarios, extraños y divertidos. Como transformista, ¿cuál ha sido la anécdota más curiosa que te ha tocado vivir? Bueno, de nuevo para todos, muy buenas noches. Estoy muy feliz de estar en este excelente grupo de finalistas. Con respecto a la pregunta, tengo una anécdota maravillosa que cada vez que recuerdo la verdad me conmueve muchísimo. Y fue una vez que participé en el Reynado Cris Novenoa 2014-2015. El día de la elección y coronación no tenía vestido. Y me di cuenta que contaba con gente maravillosa. Que ese día, con mucha creatividad y muchísimo esfuerzo y mucho amor por lo que yo ambos saben que lo hago del corazón, me ayudaron ese día a salir adelante con un vestido maravilloso que me hizo merecedora de este título, que de verdad anhelaba, por el cual luché muchísimo. Y queda claro que lo que se hace con amor, con pasión y con mucho respeto, siempre nos dará excelentes resultados. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.